¡Ya no! ¡Ya no, ya no! ¡25%! ¡Chao! Me la compro. Y cómo se vacila, cómo se mofa en tu cara, Dina Boluarte. Y todavía tú sales hace tres días a ratificar al ministro dando vergüenza porque no tienes amor propio, porque no tienes una pizca de inteligencia, porque estás tan preocupada en ir a la cárcel, no sólo por el hecho de que tu pata del alma, tu huayqui, el de la juventud, y no me refiero a los corrimas, que ha sido tu huayqui por interés. ¿Quién no te regala un Rolex? Es más, hasta barata le ha salido, Dina. Un Rolex por 100 millones de presupuesto, eres una barata. Le ha salido barata, pero tu huayqui, Víctor Torres Merino, tu pata de la adolescencia, de la juventud, que hoy es colaborador de fiscal junto con otro equipo de personas que están contando cómo con la designación de su prefecto se cargaban un millón al mes por región. Un millón por región, 24 millones. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata de la lotización que ha hecho tu hermano Nicanor Boluarte con consentimiento tuyo, convenia tuya, para poder captar dinero al repartir los cargos a diestra y siniestra? Esa plata, yo lo dije claramente, salió del Perú en maletas. La señora Boluarte con el avión presidencial, que además tiene valija diplomática, que no se la puede ni siquiera pasar por rayos X, agarró 25 maletas para tres días de representación. ¿Ustedes creen que va a llevar tanta ropa para tres días para que se presente como se ha presentado en China? No, pues, lo último que le importaba era qué me voy a poner. El tema es cómo me levanto este dinero, me lo llevo a Andorra, siguiendo la línea de la Patricia Benavides, que también se iba siempre a España y luego se daba un saltito a Andorra. Y si tú no sabes qué es Andorra, es el paraíso fiscal europeo más cercano que hay a España. Ahí tú vas y abres tu cuenta en XXX, eres un código. Nadie te pregunta de dónde viene tu plata. Tu plata viene de la corrupción, tu plata viene del crimen organizado. No, no, trae tu dinero acá, tal como pasa en muchos otros paraísos fiscales. Pero la señora Dina Boluarte, que está tan preocupada en esas cosas, ha demostrado, después de darle su ratificación al ministro del Interior, que es una persona que no tiene amor propio, baratísima, que ni siquiera la inteligencia le da como para decir, oye, o sea, ¿tú me engañaste? ¿Me engañaste? ¿Me dijiste que ibas a cerrar la Diviag? ¿Y en realidad te estabas burlando de mí en mi cara? ¿Y encima yo tengo que hacer el ridículo de darte a ti nuevamente la mano? ¿Por qué? Porque ahora tú me tienes en tus manos. Porque ahora de ti depende de que yo siga gobernando y que yo siga en libertad. ¿Y qué es lo que hace el ministro del Interior? Está tan ocupado en sus andadas que no está luchando contra la criminalidad. Y cuando viene a decirnos, hemos encontrado y hemos desarticulado 700 bandas de crimen organizado, mentiroso, pinochazo, no solo la engañas a Dina Boluarte, ¿quieres engañarnos a nosotros? ¿Tú qué crees? ¿Que nosotros somos como ella? Por favor, no te confundas. A nosotros no nos engañas. ¿Cuál 700 organizaciones criminales? Si tu presupuesto dice claramente que estás invirtiendo 15 veces más en poder repeler cualquier manifestación en el Perú que invertir en la lucha contra la delincuencia. Ahora dime que miento, ahora dime que engaño. Vamos a las cifras, hermano. Saquemos. ¿En qué estás invirtiendo? ¿Dónde está la plata de inteligencia en ver quiénes podrían hacer algún tipo de marcha en el sur? ¿Dónde está la plata pagando un montón de agentes encubiertos que están bien metidos en las organizaciones que hay en Puno, en las organizaciones además que ahora ustedes están licitando porque ahora le dan el servicio de inteligencia a las mineras para desbaratarse cualquier tipo de protesta que hagan nuestros hermanos contra la explotación minera abusiva de las cuales han sido víctimas muchas veces? Porque no solamente hablemos, la minería ilegal, la minería ilegal, perdón, ¿y la legal acaso no destruyó el país? ¿Y la legal acaso no destruyó Huancabelica? ¿Huancabelica? A ver, dígame, la tierra del mercurio, la más grande, la que decían que iba a ser, la que iba a manejar la economía del país y lo hizo. Huancabelica muchos años puso su vida, puso sus recursos, puso su todo para el Perú. ¿Y qué le dimos a cambio? A ver, dígame ustedes, los huancabelicanos, ¿dónde está su riqueza? ¿Dónde está su grandeza? Una ciudad abandonada, contaminada, que cada día son menos y menos y menos. Ese es el destino de la gran minería formal, ese es el destino del minero, amigo de políticos, títeres vendidos con precio. Pero solamente atacamos a la minería ilegal, hoy los malos, los ilegales, los artesanales y los grandazos, los grandazos que dejaron el río Canta totalmente anaranjado después de todo el óxito de esa empresa canadiense, a ellos no los tocamos. Ellos tienen corona en el país, claro, porque a uno lo tocamos, ¿por qué? Porque es de izquierda, a uno lo tocamos porque no tiene recursos, porque no tiene contactos y al otro no, al otro lo respetamos, al otro le decimos, oh señor, gran señor, solo por plata. Eso es lo que están haciendo en este momento y siempre lo han hecho. Y los grandes empresarios saben muy bien la movida, pues saben que acá en el Perú lo que abunda, si nos duela, es políticos que tienen precio, políticos a los que cuáles puedes comprar, políticos a los que compras y detienes reformas, políticos a los que compras y sacas reformas, como la reforma de la FP, que lindo te venden, ponen en jaque a la FP, medios vendidos, que en jaque, que en jaque si la FP jamás va a perder, el único que va a perder eres tú, ellos nunca van a perder y todavía dicen, ahora Congreso propone que si la FP no te genera ganancia, no te cobra comisión, toma por no leer bien la norma, se le engaño a las AFPs, lo querían hacer cuando ellos estaban en Congreso, pero a cambio de qué, de subir las primas de sus seguros, ellos dejar bien asegurada su plata en el extranjero con grandes reaseguradoras, no solamente por sobrevivimiento, sino también por si existe algún tipo de quiebre en la economía mundial para que ellos no pierdan, ¿y quién iba a pagar el seguro? ¿La FP? No, el seguro lo ibas a pagar tú, lo iba a pagar yo, nosotros, los tontos de la historia, nosotros los de abajo, nosotros los que no tenemos voz y para ellos ni siquiera tenemos inteligencia, nosotros que nos damos cuenta de todas las tranzas que hacen, esa reforma por la cual la señora Fujimori está asegurando su vida, que hay que decir las cosas como son, la que se acostumbró a vivir sin trabajar, se dio cuenta que teniendo una bancada, ella puede joder al país, joder a la gente y salir beneficiada para que siga de tremenda manganzona, tirada en su casa, sin hacer nada, esa es la realidad, ¿cuánto le está costando ahora? ¿Cuánto las AFPs le están dando? Si a mí me habían ofrecido cinco millones para que no salga un retiro, cinco millones de soles para que no saliera una ley de retiro, imagínate lo que le están ofreciendo a esta sinvergüenza que se acostumbró a vivir sin trabajar para que salga esta reforma que le va a dar la oportunidad a las AFPs de quedarse con tu plata bajo cualquier argumento, adiós 95.5%, ayer yo hablaba con un amigo que me decía, yo no quiero una pensión, yo lo que quiero es cumplir mis 65 años y sacar toda mi plata que tengo adentro porque tengo... Oye, ¿ya has visto lo que la señora Keiko está haciendo? ¿Has visto lo que están haciendo con sus congresistas? Están robando la posibilidad de que tú vayas a retirar tu dinero, te van a dar una pensión y luego te meten el cuento, ¿no? Ay, pero ¿sabes qué? Ya no vamos a tener pensiones miserables en las AFPs, no más pensiones de cinco soles, no más pensiones de 20 soles, ahora esta ley que es la panacea, que es la bendición, te va a dar pensiones de 600 soles mínimo. Y tú dices, oye, o sea, la AFP de dónde va a sacar la plata, o sea, van a invertir bien mi dinero para que me garanticen una pensión de 600 soles. No, no, porque los grandes empresarios de este país, a diferencia tuya, se han acostumbrado a vivir de la teta del Estado. La plata la va a poner el Estado. Entonces, si la plata la va a poner el Estado, ¿por qué tendríamos que darle nuestra plata a la AFP? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia? A ver, explícame tú, si la AFP va a ser tan torpe de no poder hacer de que ese dinero que le estamos dando mensualmente rinda frutos y me garantice ya, aunque sea mínimo, mis 600 soles, ¿por qué el Estado va a venir a salvar con la plata con la que debe hacer hospitales a la AFP? ¿Por qué el Estado va a inyectar con la plata que debería estar haciendo mejores colegios a la AFP? A ver, dime tú, a ver, dime tú. ¿Y tú qué dices? No, Cecilia, estás equivocada. Lo que pasa es que tú eres zurda, eres zurda, porque la plata no se la va a dar la AFP, el que va a recibir la pensión soy yo. A mí me va a dar el Estado mi plata, o sea, porque yo he aportado tan poquito que tengo 40 mil, 50 mil, 60 mil, y con eso, ¿qué me voy a garantizar? Una pensión de 20, de 30 soles. No, pues, Cecilia, yo no quiero recibir eso, quiero mínimo mis 600. Por lo tanto, el Estado no le va a dar la AFP, me va a dar a mí. ¡Mentira! Se pintaron pajaritos en el aire, porque el que va a administrar la plata y tu pensión va a ser la AFP, es decir, el Estado a ellos le va a pagar cash. A ver, ¿cuántos años va a vivir el señor Yoshi? 120 años, sacamos cuentas, por 600, más tal, más tal. Ok, señor Estado, por el señor Yoshi que está a punto de jubilarse, depósitame 400 mil a mi cuenta. Ese es el negocio. ¿No te has dado cuenta que esta reforma es un negocio? ¿No te has dado cuenta de todo lo que están haciendo a nombre tuyo, a nombre de tu jubilación? ¡Ay, sí! ¿Tú vas a creer que se preocupan por tu jubilación? ¡Por favor! Pisa tierra, abre los ojos, date cuenta, no les interesas. Otra reforma más, ¿qué dicen ellos? Aparte de la pensión mínima, nosotros vamos a cobrar comisiones solo si les generamos ganancias. Falacias, mentiras, engaños y más engaños. Y la tercera, van a entrar otros actores. Esto, esto sí me parece a mí algo que podría darle un giro al modo de cómo ahorramos. Porque ya no solamente van a administrar las tasas de FPs. Ahora, si tú quieres, te llevas tu plata a un banco, te llevas a una caja o una financiera, que te podrían dar mayor tasa de interés, ¿cierto? Y no te van a cobrar comisión. Pero, ¿a qué banco no le va a interesar recibir, por ejemplo, cuánto tienes en tu FP? 100 mil soles. Vas a depositar 100 mil soles a plazo de cuánto? De 10, 15, 20 años. O sea, ellos van a trabajar con tu plata. Encima, te van a cobrar seguros porque tú vas a pagar seguros. ¿Qué me conviene más? ¿Un ahorro normal o un ahorro previsional donde, aparte de mis 100 mil soles, yo ya no voy a pagar comisión, pero voy a estar pagando seguros que me van a descontar de mi mismo capital? Porque cuando yo deposito 100 mil soles, por ejemplo, al banco a una tasa de 5%, no me están cobrando seguros adicionales y no me están cobrando comisión por mantenimiento ni nada por el estilo. ¿Qué me conviene más? ¿Un ahorro normal o me conviene más un ahorro previsional? Clarísimo, me conviene un ahorro normal con la posibilidad de agarrar mi plata cuando quiero, pero acá no la vas a poder hacer hasta que cumplas tus 65 años. ¿Qué 65 años? ¡70 años, papito! ¡70 años, mamita! Ya no, ya no, ya 95%, chao. Ya 65 años, 50 por 50 años para varones, para mujeres, que el régimen de jubilación anticipada, chao, régimen de jubilación anticipada, adiós, adiós. Ahora trabaja hasta los 70. Y aparte de eso, la China, la que a diferencia tuya ni siquiera sabe levantarse temprano, lo que es cocinar, lavar, planchar, ganarse los frejoles, como lo hacemos nosotros, estar ocupada en cómo voy a sacar adelante a mi familia, viene a decir, crédito de consumo, van a ganar un porcentaje por cuando se vayan a un hotel, por cuando vayan... Mentirosa. Mentirosa la China, ni siquiera para engañar sirve. Un engaño, muchachos. Y otra cosa más, si no aportas 20 años como mínimo, tronaste, tronaste. Y si quieren tirar abajo encima, mi última ley que es de las pensiones proporcionales de la ONP, porque antes en la ONP era tan satánica, en mi opinión, de que tú tenías que aportar 20 años. Si tú aportabas 19 años, 8 meses, chao, despídete de tu plata, bye. Perdiste, perdiste, muchachos. Perdiste. Dicen, ¿cómo es posible? Aunque sea que haya un crédito previsional. Tenemos en este momento préstamo previsional por si te faltan algunos meses, hasta tres años. Préstamo previsional. Además de que si tú no das con la cantidad, tú y tu cónyuge suman su cantidad de aportes para que puedan postular ambos a una pensión. Hemos hecho tantas reformas a la ONP que hoy tenemos pensiones proporcionales desde 10 años en adelante. Mi proyecto era de 5, porque según la opinión de Cecilia García, es que si tú aportaste 5 años a un sistema, deberías tener, si no tienes una pensión, aunque sea chiquita, que te devuelvan tu plata. Esa es mi opinión. Y se los he fundamentado económicamente, jurídicamente, socialmente. Y luego vienen a decir que uno no sabe cuando los que no saben son ellos. ¿Y sabes qué? Ahora se van a tumbar la ley proporcional. Es decir, si tú llegas a 10 años de aporte, chao, ya no tienes pensión. 15 años no tienes pensión. Ahorita sí lo tienes, porque mi ley está vigente. Pero se la quieren tumbar y dice 20 años mínimo de aportación para AFP y para ONP. O sea, ahora la AFP que antes aportaba 5 o 6 años y te sacaban tu cuenta de acuerdo a cuánta plata tenías, ahora no. Ahora te está exigiendo 20 años mínimo. ¿A esto le llama reforma? ¿A esto le llama reforma? Para que luego estemos de acá 30, 40 años, toditos nosotros, cabecita blanca, como hoy día están nuestros hermanos del Fonavi, dando pena, en los bancos, haciendo cola, con una devolución que además es la muestra más grande del maltrato que se le puede dar a nuestros fonavistas. Yo esta semana, déjenme decirles, ayer yo tenía sorteo en mis redes sociales con mi estudio jurídico. Lo hemos suspendido porque hemos trabajado con el equipo hasta tarde. Todos los días estamos atendiendo casos, todos los días atendiendo casos de muchas personas y dirán, ay, pero Cecilia, tú estás cobrando 10 soles solo para decirle si está en el grupo o no está en el grupo. Nosotros no cobramos 10 soles solo por darte la información. Te cobramos 10 soles por todo un mes de acompañamiento. Por ejemplo, si tú has salido ahorita en el grupo de reintegro, ya tienes tu Serat, no lo tienes, pues, porque el Fonavi todavía no lo ha colgado. Lo va a colgar esta semana recién. Ya colgaron un grupo y lo están colgando poco a poco. ¿Cómo vas a sacar tu Serat? ¿Otra vez te vas a ir a hacer una cola grande en Caraballa de 5 hojas para que te impriman tu Serat? ¿Vas a ir a una cabina para que te estén cobrando 20 soles por sacarte el documento? ¿Vas a pagarle al señor Cortés del Fonavi 80 soles? Disque, porque va a ayudar para hacerte tus trámites, como lo están haciendo muchos de la comisión ad hoc. Acá hablemos claramente. 120 soles, 80 soles. Está cobrando la asociación de fonavistas. Disque, ¿qué? Para que salgas en la lista. O sea, si ellos tienen el poder de que tú salgas en la lista, ¿acaso eso no configura un delito de tráfico de influencias? Están ellos cometiendo el delito de tráfico de influencias porque están en la comisión ad hoc y porque están llevando documentos de algunas personas para ingresarlos para que ellos sí salgan en la devolución. ¿Tú crees que están cometiendo el delito? Hasta donde yo sé, lo que están haciendo es un delito de estafa. Porque ellos ni nadie puede garantizarte de que ya sabes qué, yo voy a hacer de todo, voy a hablar con mi pata para que te den tu devolución. Y si lo están haciendo, ¿dónde miércoles está la fiscalía? ¿Dónde está inteligencia para que se levante a todas las personas que están cobrando 80 soles, 120 soles, burlándose de los hermanos fonavistas? Nosotros cobramos 10 soles por todo un mes. Ese mes te incluye. Estás en el padrón, sí. Te voy a imprimir tu hojita para que vayas al Banco de la Nación y tengas la certeza de que vas a cobrar. Dentro de 10 días te vamos a mandar tu CERAT a tu WhatsApp. Y además, dentro de otros 5 días más, por si no estás de acuerdo, te hacemos una evaluación de tu CERAT, comparamos todos tus aportes por si no estás de acuerdo en el monto y hacemos tu reconsideración. Y no te cobramos 10 soles por el primer documento, 10 soles por el segundo, te cobramos 10 soles por todo el mes. Ese es el servicio que estamos dando. Ese es el servicio que estamos dando porque nació con un espíritu altamente social. Y lo dije en esta radio, humanamente yo ya no podía con la cantidad de personas que teníamos que atender. No se podía. Y hasta que dijimos un costo social, 10 soles, es lo que te gastas en los pasajes, en ir a Caravalla. Si puedes poner el número telefónico, Tani, yo me he puesto a contestar uno por uno todos estos días a todas las personas que han estado llamándoles, indicándoles todo lo del Fonavi. Tipo radio, uno por uno al 9800. 987-36-3427. Ese es el número, 987-36-3427. Ahora díganme todas las personas, cientos de ustedes, ¿con quién han hablado esta semana en ese teléfono? ¿Acaso no ha sido conmigo directamente? ¿Cuántos de ustedes me decían que Dios la bendiga, señorita? Gracias por guiarnos, señorita. Gracias por contestarme. Yo no pensaba que usted misma, yo misma he estado contestando el teléfono porque el equipo estaba full. Hemos estado totalmente desbordados, desbordados, tratando de darles un gran servicio y no solamente en el tema del Fonavi, el levantamiento de las hipotecas. 800 soles por ayudarles a levantar la hipoteca con el Banmat que está demorando los trámites dos meses, tres meses. ¿A quién le van a preguntar de las deficiencias del Fonavi? ¿A quién se lo van a preguntar? ¿Al congresista que no tiene ni idea de todo lo que está pasando dentro o a la persona que día a día está viendo miles de casos? ¿No se supone que esta vez se pagaba a los mayores de 75 años? Yo tengo como 7, 8 personas que tienen 78 años y no han ingresado a esta lista. A ver, ¿dónde nos quejamos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué está haciendo la Comisión Técnica? ¿Qué está haciendo la Secretaría Técnica? ¿Están cobrando para poner gente? ¿Eso es verdad? Porque a mí lo que me han dicho que el señor Cortés en su último viaje a Arequipa cobraba 80 soles a los fonavistas ¿para qué? Para anotarlos en una hoja y decirles, ya hermano, yo voy a ver de que te paguen, yo voy a ver de que te paguen, yo voy a ver de que te paguen. O eso es un tráfico de influencias o eso es una estafa. Una de dos. Porque sin documentación tú no puedes hacer que una persona ingrese a la lista. Más aún si esa persona tiene un crédito en el Banco de Materiales porque todavía el Fonavi no ha hecho su directiva de cómo se va a ingresar al padrón, a todas las personas que les salga su observación. Cepita, Cifo, Banco de Materiales. A ver, hablemos entre especialistas. Todavía no se ha hecho la directiva. ¿Cómo los van a poner en el padrón? Las personas tienen que esperar, van a ser las últimas en recibir la devolución. ¿Y en cuántos años han dicho que van a hacer la devolución los del Fonavi? Han dado ellos una propuesta de 25 años. De 25 años, es decir, hasta para que el heredero esté cabecita blanca en el Banco de la Nación. ¿Qué es esto? Y ahora otra cosa más hablando de herederos. ¿Ustedes creen de que si mi papá tuvo Fonavi, yo puedo declararme única heredera ante el Banco de la Nación para cobrar? ¿Puedo hacer eso? La respuesta es sí. Y toda esta semana he estado viendo, porque seamos honestos. A veces los hermanos no son honestos con los otros hermanos. Un hermano va y se declara único heredero, pero ¿cómo puede hacer eso? Porque conoce cómo hacerlo, porque tiene la declaratoria, el documento de declaración jurada de fallecidos, de herederos, declarados, lo presenta y no te presentó a ti. Y ahora, señorita, ¿qué puedo yo hacer? Y todavía muchos dicen, yo he ido y me han dicho que me van a pagar después de 40 días. Claro, pues, te van a pagar después de 40 días por si alguno de tus hermanos, al que tú no consideraste, pueda presentarse en otro Banco de la Nación de otro lugar del Perú. ¿Cómo levantar eso? Todo ese tipo de información te lo damos. ¿Qué documentos llevar? ¿Por qué mandan a los fonavistas al Banco de la Nación si primero no tienen certeza de qué van a cobrar y segundo no tienen la documentación con la cual van a cobrar? Es irresponsable. Los mandamos a hacer colas una y otra vez, no me parece correcto. Y en segundo lugar, a todos los herederos. Si tú no estás atento a si tu papá, tu tío, tu abuelo, tuvo fonavi, no vayas a asustarte cuando vayas y veas que otro se cobró. Tienen que estar atentos. Hagan sus consultas. ¿Qué documentos necesito presentar? ¿Dónde tengo que presentarlos? ¿Cómo los tengo que hacer? Toda la información te la damos, solo por 10 soles. Solo por 10 soles. Y lo que estoy viendo dentro del fonavi, miles de casos. Y además de eso, en el Banco de Materiales que trabajan a modo tortuga, hasta a mí me parece que de verdad ese tramitador de 800 soles, que también engaña a la gente, o que está haciendo tráfico de influencias. Yo no lo avalo. A mí no me parece correcto. Lo único que nosotros damos en el estudio jurídico es la amabilidad, la mayor sinceridad, para que nadie a ti te engañe. Que no caigas en tramitadores. Me voy a una pausa comercial. Ustedes no se muevan, porque tras la pausa tenemos muchos temas importantes en el país. Así es que, señoras y señores, quédense con exitosa y en defensa de la verdad como todos los domingos.